Las cuatro empresas que fueron invitadas para la construcción de la nueva refinería de Pemex en Dos Bocas son las mejores del mundo, de acuerdo con un estudio afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien descartó que haya compañías favoritas en la industria energética. La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República no objetó el nombramiento de la periodista Sanjuana Martínez como directora general de Notimex. La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, afirmó que luchará hasta la última hora del próximo 29 de marzo para evitar que Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por el homicidio de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ocurrida hace nueve años. El Coordinador Nacional de Protección Civil, David E. León Romero, reiteró el llamado a la población a no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán Popocatépetl, luego de la explosión ocurrida la noche de este lunes. Quedaron definidas las fechas y los horarios para los partidos de semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que dará inicio el miércoles 3 de abril. En el Día del Artesano, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías muestra su nueva cara en apoyo al trabajo del sector, así como a la creatividad y difusión del arte cultural en México. Notimex, comunicación global.